Amigos, ya llegando aquí a la bodega, estamos encontrándonos con un montón de mercancías, pero bien, pero bien fregona, chicos. Así que ahorita les vamos a estar mostrando todo lo que está saliendo. Ahorita estoy mirando aquí que salió una arrocera, una máquina para lavar las alfombras, una freidora, juguetes, mira, salieron muchos juguetes. Allá van colchas, cosas para las albercas, tapetes, miren nada más. Miren esta colcha tan preciosa también, chequen nada más, miren qué bonita colcha, una licuadora, juguetes bien radiculares, siempre se ve buenísimo, desodorantes, más juguetes, una llenera. Vamos a ver qué hay acá. Acá de este lado, banquitos, ¿no? O sea, sí se ve que está bien, pero bien shortito. Este es solamente uno o dos. Acá adentro, decoración, sábanas, colchas, vean esto, me parece bien padre, miren los carritos de estos Mustangs, miren. Hay dos juguetes de Star Wars, muchas cartas, ahí parece que hay ropa. No, hombre, se ve pero bien sabroso este. Este, miren, también salió mucha ropa. Miren, ropa bien bonita, miren. Ustedes saben que estas tiendas, la verdad es que siempre tienen una calidad de ropa súper bonita, súper nice. Vean, está esta bolquita, chorcitos de niños, miren qué bonita chorcita. Trajes de baño, ropita deportiva, chorcitos, vestidos. ¿Dónde se salió bastante? Anda, es de lo que salió de acá. Coachas, ropa interior. Vamos a dejar ir bien sutilita. Ahorita vamos a abrir también qué hay aquí. Tiene mucho desechable, productos para la supa sonar, vasos desechables, esteros antisépticos, un poquito de todo. Miren esta lámpara, qué hermosa está esta lámpara. Vamos a ponerlos aquí, los vamos a acomodar. Pónganse cómodos porque nos van a ayudar a abrir a ver que todo lo que sale, ¿ok? Así que los voy a dejar aquí rapidito, ahí así, creo que van a ver perfectamente. Y yo aquí les voy a ir enseñando todo lo que va saliendo en las cajas, ¿sale? Miren qué buenos accesorios, chicos. Estos son como para los niños, miren qué bonitos. Son sombreritos. Sale mucho accesorio, muy bonito también. Miren, trajes de baño. Qué precioso este traje de baño también. Es medida, medida L. Miren, muchas gracias, Rubén, que me ocupamos la navaja para abrir. Uy, este se ve bueno, ¿eh? Trae dos caros grandes. Luego acá una moto, acá de este lado, miren. Tiene cubetes, este es un casco de los sabros, pañales. No, miren, miren, es un pie. Miren, sudaderas. Chamarritas para los niños, miren qué bonitos. Recibientes para la comida. Recibientes de comida. Miren, mira esta concha, qué pregona está esta concha. Se ve una calzada, buenísima. Es medida king size. Está bella, bella esta. Miren, mira esta. ha salido muchísimo producto chicos pero sigue saliendo más ropa ropa interior y demás pero esa caja estaba bien pesada entonces tuve que desalojarla para poderla bajar poderla ir separando producto grande mira cuando salió mucho producto pequeño mezclado con producto grande entonces si hay que tenemos que separar esto es recipientes que calor se soltó super salientes calientes lámparas ok vamos a seguirle chicos vamos a seguir vamos a seguir